Sorry Me Salió Pico Sorry me salió pico nena de esa hermana que el sol ta que quema Sorry me salió pico el esper le puse duro y la mate en la raya nena de esa hermana que el sol ta que quema Pon tu traje y vacio y vamos pa la playa Anoche Sorry me salió pico el esper le puse duro y la mate en la raya Que la de esa alma que el sol está que quema Vote un traje, van y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Se ve a parir en piscina con la hija y la vecina Bebiendo to' el corillo y enmoqueando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgarello que llamé la policía Estimado los gozos al verde que la calle está prendida Sol y encendía, corriendo con la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Coquetea dulcía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mí En la tabajo poseía, en tembo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Esa, esa baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama, con a la besorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mate en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Vote un traje, van y vamos pa' la playa Anoche un chori me salió pico Y después le puse duro y la mate en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Vote un traje, van y vamos pa' la playa Verdad y corre a la machina, hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Vote nebelita, palita y birrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van, fuman, se medican y pa'l agua brincan Yo en la hermanita, en G-Stream predican El triunfo sube el bajo que lo solicita Porque en la quesita y en el ritmo se aplican Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Tiburón pa' la orilla y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva la manía Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito y no nos ronque plata Te cierro el teo quinto y te quedas sin gala Anoche un shorty me salió pico Al después le puse duro y la mate en la raya Nena, nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un shorty me salió pico Al después le puse duro y la mate en la raya Nena, nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Pina, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo Niki J. Ray, Jumbo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Rock Looney, son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca el pecho y me lo demuestra El que todo lo pega, pero no se olviden que Niki, si en la tropa me sale brontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabrón de esa demás, la pistola quema Mi combo es millonario, estamos duros en Paya Y ustedes ya no están pa' eso Quer hacer parte de la turma online de danza para mujeres? Manda una mensaje para mi Instagram arroba monicaforinodance